¡Adiós! Yo creo que las cosas tienen que ser a su tiempo. Yo creo que José Eduardo está en edad de aprender muchas cosas, de madurar todavía y de saber que son responsabilidades y disciplinas y todo. Entonces creo que todavía no es el momento según mi punto de vista.